hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal la riehu aventura 125 modelo muy esperado hace ya más de un año que riehu lo llevó al salón y todo el mundo se está preguntando cuando sale cuando sale pues aquí la tenéis como podéis observar riehu siempre se ha dado muy bien a hacer motos de campo en esta ocasión es una excepción que sea una muy bonita doble propósito como podéis ver la estética es muy lacariana delante lleva llantas de 18 pulgadas y detrás de 17 y el motor tiene mucha tecnología tenemos cuatro válvulas y doble árbol de levas en cabeza la pantalla este fe de color y también es un detalle destacar que aparte de lo campera que es nos muestra buena tecnología su diseño está muy conseguido en vivo impresiona por su tamaño cualquiera podría pensar que se trata de una moto de 330 metros cúbicos o más destacando ese frontal africano con parabrisas elevado a la llanta delantera de 18 pulgadas estadounidado un disco de 260 milímetros con perímetro ondulado web y mordido por una pinza de triple pistón en la llanta trasera de 17 pulgadas contamos con un disco de 240 minutos de diámetro con perímetro web ambos frenos tienen funcionamiento combinado cbs buena terminación en el conjunto estribada derecha y pedal de freno ambos cubiertos con goma antideslizante la horquilla delantera es invertida con barras de 37 milímetros sin especificar el recorrido las barras quedan bien protegidas por unos protectores de plástico sobre el que se monta un guardabarros delantero pegado a la rueda la suspensión trasera es de progresividad variable todo un lujo en una 125 la imagen muestra las violetas que transmiten el movimiento del basculante al amortiguador no hay posibilidad de ajuste el motor es un 158 barra 2 de thonsen con refrigeración líquida culata de cuatro volvulas con doble árbol de levas y cambio de seis velocidades que ya conocíamos de otros modelos aunque cada marca opta por una inyección diferente y en este caso riego ha elegido una de guantado la verdad es que nos ha gustado mucho no ha mostrado ligeros vacíos al acelerar a bajar revoluciones como se ha mostrado otros modelos este motor viene montado completamente de china y toda la moto se ensambla en figueras aunque se inclina hacia arriba la disposición del silenciador no es la adecuada para una tera aventurera ya que puede entrar agua en los vaderos de los arroyos ten cuidado si lo haces dos buenos detalles para conducción campera la punta articulada de la palanca de cambios para evitar su rotura con los ineditables impactos y las estriberas de doble uso con goma para no añadir el calzado o sin ella para un mejor agarre de las botas las estriberas del pasajero son las mismas que las del piloto muy anchas con la inserción de goma extraíble para dejar al descubierto el perfil dentado las soporta una pieza de fundición ligera que se puede desmontar del subchasis el asiento del piloto tiene forma de silla de montar con dos tapizados diferentes cosidos con hilo rojo resulta muy cómodo nuestro acompañante se situará más elevado y con una superficie más justa el portabultos trasero es completamente plano para poder fijar baúles con el soporte universal lleva integrada las asidades laterales para el pasajero el costado izquierdo trasero incluye una cerradura para abrir el asiento donde se encuentra la ecu el conector para la herramienta del diagnóstico la entrada de aire al filtro y un espacio detrás para guardar el antirrobo documentación y herramientas debajo del código de instrumentos a la derecha encontramos esta toma usb cubierta por una tapa con muelle que cierra sola los retrovisores no sobresalen nada del manillar la pequeña izquierda contiene los manos habituales largas cortas intermitentes claxon y ráfagas a los que se añade el interruptor rojo que aporta los intermitentes de emergencia la piña derecha contamos con el cortacorrientes y el botón de arranque buen detalle al montar contrapesos en los extremos del manillar el parabrisas africano está acabado en tono ahumado oscuro y con una altura estándar de 1,70 te desviela el aire a la altura de la frente resulta original la disposición de los dos focos poli elipsoidales con superpuestos el de arriba corresponde a luces cortas y el de abajo se emplea para luces de posición y la luz larga que no se completa con las cortas detrás de la lente se emplean bombillas halógenas de 60 vatios el piloto trasero se reduce a la mínima expresión aunque da suficiente luminosidad para ser visto por el resto del tráfico se basa en una materia de diodos led igual que los cortes intermitentes con soporte elástico la pantalla tft dispone de dos variantes con fondo blanco para el día y en negativo para la noche no del umbral piloto está muy completa de información con un aceptado de la estela del cuenta vueltas en color azul que cambia a rojo cuando se superan las 10.000 revoluciones ergonómicamente su asiento se sitúa 780 milímetros del suelo por lo que a partir de 1,65 llegarás con ambas plantas de los pies al suelo pero eso no debe llevarte a engaño yo que soy bastante más alto justo me entraban las piernas detrás de las hendiduras cosa que no me pasa en otros modelos incluso eso me hacía refugiarme del viento una vez en marcha adoptas una postura cómoda con la espalda recta y los brazos abiertos la verdad tengo que confesar que a mí la postura trae y me encanta dinámicamente el comportamiento de la aventura nos ha satisfecho empezando en ciudad nos pone las cosas fáciles porque sólo pesa 153 kilos con los llenos hechos y su llanta delante de 18 tras 17 hace que sea muy juguetona una vez salimos a carretera se muestra muy estable los neumáticos de este st tienen un taco muy junto y hacen que se comporte muy bien y luego la frenada combinada cbs la verdad que ha funcionado de lujo en el apartado de motores y prestaciones el riesgo declara 12,1 caballos y deben ser de los de verdad porque hemos obtenido una velocidad máxima de 105 kilómetros por las reales que se corresponden con 113 en su marcador en llano y en condiciones favorables hemos cortado encendido a 124 kilómetros hora a 11.000 revoluciones su consumo 3,69 litros a los 100 kilómetros dándole caña con lo que con su depósito de 14 litros tendrás una autonomía de 379 kilómetros rodar hasta hartarte Rieju nos ofrece la aventura en color rojo de la prueba y gris verde que toma la denominación legend recordando los más de 80 años de la marca su precio es de 4.199 euros pero se ofrece en promoción de lanzamiento por 3.993 euros muchas gracias por seguirnos